un saludo con las chicas de la esquina no es cierto dice compadre y la tienda todavía eso es todo compadre hacen actitud, han enamorado todos estamos enamorados vamos a grabar un copurrí compadre guapanguitos vamos rápidamente voy a ir un copurrí hay chiquillos amadas de alrededor de la misma copadre está tocando cariño eso es todo vamos a grabar un copurrí con un copurrí guapanguitos compadre y ahí ese copurrí ya viene cuando lo pasan a los amigos que me lo iba a solicitar con mucho gusto y amarilla se los aplacemos en esta tarde para eso estamos, para complacerlos compadito cuanto se puede, claro que si y cuando no, pues se la publicamos vamos a complacer todo este copurrí vamos a grabar un copurrí y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está mientras nada lo parís leüp es en ti ¡Gracias! 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 ¡Feliz, feliz! 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 ¡Gracias!